...de escocida. Espero que ustedes, al terminar mi exposición, me despierten preguntándome, haciendo una pregunta difícil. El problema de la naturaleza realmente debe haber interesado, entre los fascinados, a los seres humanos desde hace miles y miles de años. En todo caso, en todos los grupos humanos, uno de los más positivos hasta ahora, siempre he habido opiniones sobre la naturaleza de la mente. Las primeras ideas sobre la naturaleza de la mente fueron de tipo religioso. La mente es algo misterioso, inmaterial, no tiene nada que ver con el cuerpo, o si no, la mente maneja al cuerpo. Pero nada maneja a la mente, excepto tal vez los dioses o los hechiceros. Las primeras reflexiones racionales sobre la mente se deben a los filósofos presocráticos que había, no solamente en la Magna Grecia, sino en las marcas de lo que hoy es Turquía, y en Sicilia. Los médicos sicilianos, en particular, se interesaron mucho a los médicos sicilianos a partir del siglo VII antes de la era cristiana, que es cuando se trasladaron los primeros griegos a Sicilia, al este de Sicilia, y construyeron ciudades cuyas ruinas admiramos a Onori, a ver cómo, aquí dentro, y tal, mira. El primero en formular una tesis no teológica, una tesis secular, acerca de la naturaleza de la mente, fue el médico siciliano Altmeón, el siglo VI antes de la era cristiana. Y pocas veces, lo supo, la comunidad médica no era muy grande y había viajes frecuentes entre Sicilia, la Magna Grecia, la Grecia continental, y en lo que es hoy Turquía. Altmeón dijo que los procesos mentales son cerebrales. fue la primera hipótesis, no solamente científica, sino también, o sea, comprobable, sino también materialista, acerca de la naturaleza de la mente. ¿De dónde salió? ¿De dónde sacó Altmeón de esa hipótesis? No lo sabemos, pero puesto que era médico, es muy probable que había tenido que ascender a heridos de la cabeza y haya visto déficits cognitivos debido a heridas. Es muy posible que haya visto gente con lesiones en la parte occipital, que es el centro primario de la visión. Es muy posible que haya visto déficits en la frente y que haya visto que, a consecuencia de ello, los pacientes eran incapaces de planear, de tomar iniciativas. Es muy posible que haya visto lesiones en esta parte del cerebro y que estuvieran acompañadas o seguidas esas lesiones de alucinaciones. En todo el caso, gracias. Hipócrates, cuando decimos Hipócrates, nos referimos a la escuela hipócrática. No se sabe exactamente qué se debe a Hipócrates y qué a sus compañeros y discípulos. La escuela que funcionaba en la isla de Kos, que hoy pertenece a Grecia, pero está en la costa turca, en el mar de Geo. Las ideas de los médicos acerca de la mente no pasaron a los filósofos. Los filósofos se cortaron solos. Los filósofos en su enorme mayoría siguieron a los teólogos, siguieron con la experiencia en el alma inmaterial y en el caso de los sistemas también inmortal. Hubo desde entonces, o sea, desde hace 2.500 años, dos corrientes paralelas en la psicología. La psicología médica de Hipócrates, Galeno y sus sucesores y la psicología filosófica. Los médicos tenían a su favor datos acerca de la condición mental de heridos de cabeza. Los filósofos especulaban sin ninguna evidencia, ningún elemento de prueba. en el siglo al comienzo del siglo XVII, al comienzo de la revolución científica, se ocupó Descartes. Descartes oscilaba, tenía dos filosofías. Siempre se los llamó el filósofo enmascarado. Tenía una filosofía pública que era prudente y una filosofía para sí que no se venía nada a publicar, pero que fue publicada después de su muerte, que era muy diferente. En su tratado del alma, Descartes afirma que hay dos clases de sustancias o que cosa la luz extensa, la cosa extensa o material y la luz mental es inmaterial. Existe el tipo perro espacial. No se puede localizar los acontecimientos mentales. Pero dijo también que hay interacciones entre ambas, que hay interacciones entre la mente y el cuerpo, su doctrina se llamó desde entonces dualismo interaccionista. Es decir, mi cierto es lo siguiente. Al recargo. Perdóneme, trate de no tocar el micrófono. Ah, sí. La manita de acá para allá. Voy a sentarlo. Voy de acá. Acá. Muy bien. Ah, en el siglo siguiente Descartes ejerció una influencia muy notable sobre los filósofos de la Ilustración. Los filósofos de la Ilustración descubrieron las obras que Descartes no se había atrevido a publicar desde su vida. Descartes se la pasó escapando. Primero se escapó escapando de la Inquisición por supuesto. La Inquisición acababa de condenar el realidad. Entonces primero se escapó y pidió asilo de los calvinistas en Amsterdam. Y después Amsterdam no le pareció suficientemente segura y se escapó a Estocolmo bajo la protección de la Reina Cristina la primera Cristina no lo sé como se dice pero no hay constancia de que ahí fue asesinado por un enviado de los jesuitas se dice no sería extrañar porque las opiniones de Descartes las opiniones que no se llamó a publicar eran críticas. En su tratado del hombre y en su tratado del mundo Descartes completamente materialista se llama un mecanicista él intenta explicar la visión de manera fisiológica no lo porque aunque hizo decepciones y ubicó correctamente el medio óptico y el cruce de los medios ópticos no podía saber que no son los ojos lo que ven sino el cerebro es que es una expresión inglesa muy común con un funcionario manda a otro un documento confidencial que dice for your eyes only para sus ojos solamente una vez me llegó de parte de un amigo biólogo documento así y le dije no lo he abierto porque mis ojos no ven en mi cerebro es capaz de ver en todo caso en el siglo XVIII aparecen filósofos muy originales muy ardí muy valientes tales como Claude los libros el de Schiff se hablan sobre la mente y sostienen recogen la idea de los médicos chichillianos de la antigüedad de que los procesos mentales son procesos cerebrales los libros de el de Schiff son naturalmente prohibidos y esa prohibición real realzó su importancia la gente estaba la gente pagaba cualquier cosa para los ojos de los vecinos lo mismo pasaba por las obras del varón Tirillo Bach fue el primer filósofo sistémico de la historia tiene dos obras más importantes el sistema de la naturaleza y el sistema social las obras de estos filósofos se imprimían en Holanda pasaban de contrabando la frantera francesa lo que no era fácil porque había un conflicto bélico entre Holanda y Francia y se vendían muy bien en Francia vamos a intentar la prohibición de las obras de Rizis y de Dolbach y de Voltaire y de Lamenti y de todos sus compañeros las ventas mejoraron muchísimo gracias al intermito real a la prohibición real porque había mucha gente en el orden que estaba encontrado en todo caso eso no afectó a los filósofos la mayor parte de los filósofos siguieron siendo dualistas en particular fueron los dualistas los filósofos más conocidos de aquellas épocas de Locke Hume y Calde así desde el siglo XVIII poco después de la revolución transcesa aparece un médico psiquiatra que tiene discípulos de los ilustrados y que se ocupa no solo del alma en general sino de los trastornos mentales es el primero el decir puesto que los procesos mentales son procesos serenales se sigue el que los enfermedades mentales son enfermedades mentales por lo tanto hay que tratar a los llamados Locos de la misma manera científica y humana en que tratamos a los demás en el cuerpo propuso entonces y consiguió que en el hospital psiquiátrico de la época las artesías se transformaban de lugar de castigo porque se creía que a los locos había que castigarlos para acarmarlos y convirtió en un hospital común naturalmente no había en aquella época drogas ni había psicoterapia para tratar a los enfermos mentales pero por lo menos los de la apoyo moral de los médicos y las enfermeras no no les pegaban no les castigaban no vivían con ese doble terror de las alucinaciones por un lado en particular alucinaciones de los esquizofrénicos según parece son aterradoras y el miedo a los guardias o a los enfermeros la reforma de PINEL la primera reforma hospitalaria fue paralela a los intentos de reforma cancelaria hubo gente como John Howard y otros inventan que producieron que a los presos se necesitara de manera más humana y que se convirtieran las cárceles en lugares después de rehabilitación en 1940 y pico ocurre algo sensacional en la historia de la psiquiatría y de la psiquiatría y es que Paul Broca el médico francés al hacer una disección del cerebro de una persona que había enmudecido a causa de una lesión en la A del cerebro izquierda encuentra que esa persona que había perdido la palabra tenía una lesión pronunciada en cierta parte que se llamó hoy día la zona A o el dobro del no K entonces surgió la idea de la localización de las funciones cerebrales no fue una idea nueva el primero en formularlo fue Garino un griego emigrado a Roma que recibió una enorme influencia sobre la medicina a punto tal de que en la Argentina llamaba los galenos o los médicos que seguían enseñanzas de hipócrates excepto que bueno prescribieron la cantidad excesiva de sangría en todo caso como digo la primera vez que se confirma la hipótesis de la localización de las funciones cerebrales fue esa por boca al mismo tiempo los fenólogos sostenían pero de forma totalmente dogmática que cada función cerebral es ejercida por la región del cerebro esta es la región del amor esta otra de la palabra actividad de la voluntad etc. y la gente tuvo gran éxito sobre todo en las ferias en los grandes entretenimientos la gente se hacía tocar las 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 en la la caja cránea y entonces ese no lo diagnosticaba usted tiene muy inteligente tiene la imaginación que enamora los en el 17 etc. la situación es totalmente gratis pero 20 años después de un otro gran nuevo científico ver 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 encuentra que hay un segundo centro del lenguaje que queda no aquí sino aquí más atrás es el centro de la comprensión del lenguaje el centro de la comprensión es el que controla la formación y la edición de la palabra este de acá se ocupa de entender qué se oye son dos funciones totalmente diferentes cómo cómo se descubrió el mismo agármico que lo escribió y habló de la disociación entre los dos centros hay gente que habla y habla pero no habla a tontas y a locas no lo que dice no tiene sentido por ejemplo los existencialistas obviamente tienen los existencialistas tienen dicen nada de la religión de la mente hay otros que entienden todo lo que se les dice y que siguen hablar pero eran mudos porque su versión de boca ha sido probablemente mencionada entonces hay esa disociación entre entender la lengua a una lengua y hablarla o escribirla esos fueron los comienzos de lo que hoy se llama neurociencia cognitiva porque Cajal aunque Cajal participaba de esas ciudades lo hacía muy bien aunque fue el más gran neurocientífico de todos los siglos Santiago Ramón y Cajal no se ocupó de la sociedad general que escribió sobre ellas pero no hizo experimentos tenía sus ideas pero no hizo experimentos sobre eso en cambio dibujó meticulosamente una cantidad de sus brutos neuronales más aún mirando mirando sus diagramas adivinó correctamente cuál era el sentido del flujo nervioso porque son calles de son como carreteras de un sentido solamente pero tuvo Cajal tuvo gran influencia los escritos de Cajal en toda la cultura incluso en español las cosas raras tuvo discípulos españoles algunos de los cuales llegaban acá Pío de Río Ortega fue uno de los discípulos de Cajal que vino acá en aquella época los gobiernos fascistóricos que tradicimos no simpatizaban con la República Española que en día se dieron los franquistas habían sido por supuesto enfaltados por la Iglesia Católica de modo que no tuvimos recepción favorable en cambio México abrió las puertas a los republicanos españoles y se benefició enormemente los republicanos no solamente enseñaron en universidades sino que organizaron instituciones tal como el Colegio de México con escuelas facultarias etcétera y también llegaron a México a unos discípulos de Cajal que a su vez formaban escuelas pero la psicología iba avanzando bastante bien en 1879 en 1879 Jules generalizó el primer laboratorio de psicología en la Universidad de Jules en Alemania se ocupó de muchos de la vida de la vida mental no era un gran pensador pero tuvo la valentía de organizar el primer laboratorio psicológico y la gente de otros países que quería aprender psicología experimental iba al laboratorio del mundo pero entre ellos figuraba o figuró el gran psicólogo inglés norteamericano William James hermano del novelista Henry James William James era un hombre brillante en sus principios de psicología de 1891 muestra lo que se sabía de la psicología de aquella cosa está completamente al tanto en particular él había hecho experimentos inhalando óxido de nitrógeno que produce alucinaciones causas alucinaciones que desgraciadamente se desinteresó de la psicología y pasó a la filosofía que se hizo convirtió en uno de los primeros filósofos pragmatistas escribía mucho mejor que su hermano el literato una vez le dijo su hermano a Henry ¿por qué no me dejas? ¿por qué no me das los argumentos de tus novelas y yo te las escribo? no estoy o tanto mejor que tú pero realmente la visibilidad se había beneficiado enormemente claro que se había perjudicado la psicología en todo caso la psicología estaba bien encaminada hasta que de pronto apareció de la nada Sigmund Freud Sigmund Freud resucitó el dualismo óptico natural hablaba del alma y dividió el alma como ustedes saben en tres partes porque es muy difícil entender cómo algo en la tercera se fue en todo caso tuvo un enorme éxito ¿por qué? porque se ocupó de algo que los psicólogos científicos habían descuntado se ocupó de las emociones los psicólogos científicos se habían ocupado solamente del conocimiento del aprendizaje y de la conducta Freud se ocupó de algo que interesa más a la gente son los sentimientos por supuesto que no no tenía la menor idea de lo que es el amor no compuso ninguna idea interesante y nueva cuando se dice que Freud fue el padre del inconsciente es una falsedad histórica del inconsciente hablaban filósofos tales como Hume literatos tales como Toste Toste muchísimo antes que Freud lo que hizo Freud fue explotar esas ideas de una cantidad de mitos en todo caso la psicología científica se detuvo durante unos 20 años o más hasta que fue rescatada por un canadiense Donald Hepp de quien tuve un colega Donald Hepp había querido ser novelista pero desde el comienzo su nombre de gran curiosidad para ganarse la vida aceptó un puesto de profesor en una escuela secundaria y ahí hizo su primer experimento quiso saber si la gente era naturalmente egoísta como dicen los economistas y él compró que eso es falso que la gente no es ni egoísta ni altruista supremáticamente y unas veces es una cosa y otras veces es otra demostró también que es falso que la gente sea naturalmente pensosa hizo un experimento muy interesante le pagaba consiguió dinero pagaba 20 dólares por día lo que era una fortuna en 1915 a estudiantes con la condición de que no hicieran nada que ni siquiera leyeran que no caminaban que se quedaran 500 acostados al estado al cabo de un par de días los 5 de la paga es muy buena pero no aguantamos la inactividad la gente es naturalmente activa y quiere hacer cosas en lo posible cosas útiles poco después puso a prueba la tesis conductista de que todo lo que ha inventado no es otra cosa que reacciones a estímulos exteriores ¿cómo lo hizo? aisló completamente a los sujetos que eran todos estudiantes les impidió ver los puso los goles les impidió oír les impidió sentir los puso de manuclas los puso en cuartos completamente cerrados no tenía no sentía ningún estímulo ¿qué pasó? cesó su actividad mental no se desordenó los muchachos empezaron a tener alucinaciones al no tener control de los estímulos exteriores empezaron a tener caencias pero el cerebro estaba constantemente funcionando a propósito hay algo que está funcionando y que me molesta mucho es el aire frío muchas gracias eso es para demostrarle para demostrar la importancia de los estímulos sí la falta de importancia de los estímulos para demostrar que el cerebro tiene guías propias digamos pero lo que hace los estímulos es regular los procesos mutales pero no necesariamente creados en 1849 Hebb publicó un libro que hizo Ronja inmediatamente el libro se llamaba La organización de la conducta había que seguir hablando de la conducta porque la psicología de nuevo era el conductivo ¿está para qué? me sentí inconscientemente y por acaso ahí proponía hipótesis bien precisas y comprobables acerca de la formación de guías nuevas eso sería que una guía nueva surge cuando se juntan dos o más neuronas y disparan al mismo tiempo eso se llamó la regla de Hebb es una hipótesis no es una regla una regla es una prescripción para actuar para la regla de God en todo caso fue enormemente tuvo un impacto tremendo fue de la simicoloria que era Canadá a Inglaterra y difundió sus ideas las sacó a los ingleses que estaban a los psicólogos ingleses que estaban testeando y todo el mundo empezó a tratar de buscar los circuitos neurones o neuronales que corresponden a distintas procesiones mentales mucho después el influyente libro de Hebb unos 25 años después se inventó el aparato de resonancia matemática que permite ver visualizar lo que está haciendo el cerebro en un momento dado no solamente en la región como se construyeron tres métodos en el libro psicológico sino el cerebro en su conjunto permite ver cuáles son los centros más activos cuando el sujeto está recordando algo cuando el sujeto está pensando en está pensando en la mediodía musical o lo que fuera que trabajó junto con un gran neurocirujano Winder Penfield Penfield tuvo el coraje de abrir la caja carnalada del paciente que tenía que ser operador para sacar los focos epilépticos entonces tuvo el coraje de aplicar corrientes a diferentes líneas a distintas partes del cerebro eso ocurría hacia 1840 en la misma época en que Jeff estaba pensando esa es importante sí entonces encontró cuando excitaba légicamente esta región el paciente decía ah recuerdo tal poema que la vio aprendió los infantiles y la vio de agua hemos tocado acá y dice bueno yo veas a y así sucesivamente confirmó así la vieja hipótesis de Galeno de la localización de las funciones mentales todo eso llevó justamente a la intención de aparatos resonados en el magnético que no se hubiera podido inventar de no haber sido por la física nuclear o ciertos descubrimientos en la física nuclear el aparato de resonancia magnética cambió completamente el instrumental de que se pone el psicólogo y hoy día hay localizaciones bastante precisas son muy resistibles muchos grandes investigadores tales como Nadorro Guilas el colombiano que enseña en Colombia Dormann Mancasson que fue el descubridor de las columnas de la cortena central incluido de las además de las capas las cinco capas que tenemos en los rodos en los rodos salientan en columnas todos ellos pidieron que se tratara de refuerzos unitar la fenología hay todavía hoy la lucha entre los localizacionistas y los holistas que lo que piensa es el heredero de su totalidad al unísima y los que dice que no están localizadas las posiciones del cerebro las normas son localizaciones de esto pero también se sabe que las distintas zonas del cerebro están interpretadas por ejemplo la lectura de un texto hace que no solamente intervenga durante la lectura el sistema visual sino también la zona de la mente y además aquella a la cual se refiere el texto por ejemplo si el texto se refiere a una caminata entonces también se va a gritar el infocampo que es el lugar donde se registra digamos los lugares los lugares que se informa el animal que es el animal en todo caso la psicología hoy día es una esencia cognitiva pero es más se sabe se descubrió que los procesos mentales involucran no solamente al cerebro sino también a otros sistemas del cuerpo en particular el sistema endocrino y el sistema inmunológico en particular se sabe que las creencias o ciertas creencias pueden tener efectos fisiológicos por ejemplo una persona optimista se va a curar más fácilmente que una persona pesimista hay una acción de las costellas sobre el sistema inmunista acción benéfica los pesimistas en cambio van a tardar más tiempo en curarse el efecto placebo que antes era un misterio hoy ya está siendo investigado lo mismo que cualquier otra función del cerebro se sabe como se ha dicho en la primera conferencia que cualquier tratamiento aplica que cualquier tratamiento tiene efectos benéficos incluso casos que pase normalmente si el paciente lo cree si lo cree tiene efecto por ejemplo la pregaria si el paciente cree realmente que Dios puede ayudarnos la pregaria lo va a ayudar a curarse por lo menos a sentirse mejor lo que no tiene ningún efecto es la pregaria de sus amigos o parientes los que rezan por su restablecimiento eso no sirve para nada el esfuerzo tiene que hacerlo el paciente y por ocasión estamos hablando ya desde el rato de la psicología científica a diferencia del macanero del chico macanero del shamanismo que durante 50 años o 40 años dominó a la psicología la frenó y sirvió solamente para no recomer a unos cuartos el primer experimento psicoanalítico lo hicieron una psicoanalista neoyorquina Duan junto con otros cuatro y en el año 2000 al cumplirse 100 años de la psicoanalía cuando yo escribí un análisis crítico del experimento y lo mandé a la nación la nación no se atrevió a publicarla la nación había estado publicando otras cosas no se atrevió porque temió perder la mitad de sus lectores el experimento no fue tal ¿por qué? porque no tuvo grupo de control un experimento siempre un experimento científico hay silencio de la experiencia concisa en tomar un grupo de gente y dividirlo a unos que les aplica su estímulo por ejemplo un tratamiento y los otros no les hacen nada es el grupo testigo o el grupo control y después se comparan los resultados obtenidos en unos y otros estos chiponelistas y los orquinos no tenían el menor idea lo que era de mezcla experimental entonces lo que hicieron simplemente sí organizaron a un grupo de pacientes y caminaron por el balón entonces se evaluaron a cabo un tiempo y dijeron mejoraron casi todos mejoraron estos cometieron entonces la vieja falacia post hoc procteloma o sea después de eso por lo tanto a causa de eso la vieja falacia que se estaba por los próticos ya en la edad media y naturalmente no publicaron ese trabajo en una revista científica sino en los anales internacionales de psicoanalisis estoy por terminar no sé no he dicho nada no, no pero su movimiento me hace sonpechado me hace sonpechado lo que estoy ya conoce mi mala experiencia abrazo muy bien muy bien en todo el caso la psicología finalmente está bien encaminada y la psicología es incluso ha llegado a la Argentina en efecto hace unos diez años aparecieron como de la nada dos psicólogos científicos notables Facundo Manes y Mariano Sigmán en dos lugares totalmente diferentes Facundo Manes se recibió de médico y se puso a estudiar psicología que en una él fue a Inverterra ha estado publicando entrevistas científicas muy buenas deben ser buenas porque mi hija que hace lo mismo publica de esas revistas esa es la garantía de que sea buena y Mariano Sigmán es físico de formación no se interesó por neurociencia cognitiva y formó un grupo que aún funciona dentro del departamento de física de la facultad de ciencia en el TAC de Buenos Aires ¿por qué? porque en la facultad de psicología que ya saben no se admite al psicólogo hay ciertos intereses creados la facultad de psicología y la facultad de psicología se macamera y si ahora un tipo como Sigmán que exige o que hace experimentos se acabó el negocio entonces producen en grandes cantidades licenciados en psicología lo producen profesores que no tienen doctorados en psicología científica pero tienen la menor idea de la psicología científica son unos solvianos otros en la camiana son pequeñas escuelas pequeñas sectas en todo caso Facundo Males para poder financiar sus investigaciones formó INECO INECO es un instituto donde no solamente se hace investigación básica sino que también se trata a pacientes se lo trazan con los medios en los que se imponen y no las terapia cognitiva bueno me he salteado muchísimo me he salteado toda la etapa conductista que fue prácticamente estéril que produjo muy poco excepto unos pocos experimentos los conductistas hacían buenos experimentos pero no tenían ningún hipótesis psicológica para poner la prueba porque no tenían que quisiera la mente con ellos toda la cuestión de estímulos y respuesta no creían que hubiera procesos mentales al no creer en eso los conductistas no se vean mucho para tratar de ser mentales excepto unas pocas por ejemplo si un chico se orina la cama mientras duerme antes se resultaba eso no tenía el tema el chico seguía haciendo cepillo pero alguien se le ocurrió inventar un pañal conectado con un timbre y se cerraba el circuito en cuanto el pañal se humedecía entonces soñaba sonaba sonaba un timbre fuerte el chico se exportaba a su estado y al cabo de unos pocos días se curaba así es que había el chico hecho una asociación entre el timbre entre la ficción y el timbre esos son los poquísimos resultados que se encontraron otro resultado es la explicación una explicación posible del efecto placebo en todo caso durante 30 o 40 años los conductistas hicieron experimentos muy bien diseñados tenían muy pocos resultados porque porque experimentos sin la teoría es dar resultados por el tiempo los experimentos son para poner las teorías y el gran psicólogo el más conocido del psicólogo cuyo nombre yo no recuerdo solamente recuerda el nombre propio Burrus a ver si alguien lo recuerda el nombre del gran psicólogo tipo muy simpático bueno Skinner Skinner bueno ustedes pueden diagnosticar que está saliendo y es cierto con la edad se pierde lo primero que se pierde son los nombres propios en todo caso Skinner tiene todo un artículo diciendo que sostiene que no hace falta una teoría de aprendizaje pero que hay que hacer son experimentos en la aprendizaje a no ver que bien no se explica por qué algunos organismos aprenden ciertas cosas y otros no se sabe que organismos muy muy sencillos gusanos pueden aprender o la voz además la apricia pueden aprender a evitar por ejemplo ciertos esquimbros se sabe que para que aprender algo hace falta tener una cierta cantidad de neuromas por caso el conductismo está prácticamente terminado el psicoanálisis está prácticamente terminado es esto en Buenos Aires Barcelona y París pero ni Barcelona ni París producen grandes experimentos psicológicos y teorías psicológicas y en Argentina como dije dos personas jóvenes desde hace diez años están produciendo ideas y experimentos en en suma la psicología existe desde que la gente se puso a pensar en problemas mentales al hacerles explicar por qué se piensa esto de aquello por qué la gente se conduce de la manera que se conduce o sea la psicología debe tener por lo menos cinco mil años de edad las primeras tentativas científicas fueron la de Alcmeón Hipócrates Doleno y el primer laboratorio de psicología se forma en 1879 y hoy día los laboratorios de psicología cognitiva son bastante sofisticados el aparato más caro que tienen es el resonante magnética que cuesta como un millón de dólares pero eventualmente se supongo que se lleva a la tabla porque hoy día el aparato de resonancia magnética lo usan no solamente psicólogos sino también médicos para localizar lesiones cerebrales por ejemplo han encontrado recientemente que la depresión profunda y prolongada daña al cerebro produce huecos en el cerebro no es cosa no es tomarla en broma la depresión también se descubrió hace muy poco que ciertos procesos mentales involucran no solamente la sustancia gris sino también a la blanca se ha discutido también que el cerebro a veces tiene participa no es un paciente es un portafol que se le cayera el micrófono se me cayó el micrófono ah ya tenía el micrófono me acerqué para mirarlo ah no no el micrófono no es una dispección en el caso de un porteño los porteños son no solamente groseros sino también grintones bueno con eso los dejo con una sola frase la psicología shamanica ya cumplió su ciclo la psicología científica está sobre el buen camino y hoy día se la reconoce como una ciencia y goza del apoyo de gobiernos más o menos civilizados y hay un número que sienten de gente joven que se interesa por esa ciencia que se dedica su vida a esa ciencia y con eso poco a poco van a ir alimentando la psiquiatría que sigue siendo la rama más atrasada de la medicina ya hay algunos resultados no muchos pero hay algunos y es esperado que dentro de los pocos años se puedan tratar de manera más que su caso a las enfermedades mentales uniendo la neurociencia con la psicología y las armas de la medicina nada más le dice uno de nuestros invitados la mayoría de los neurocientíficos niega el libre albedrío usted ¿qué opina sobre esto? me parece que es un disparate la experiencia diaria maestra que tenemos y de alrededor eso no quiere decir que venga de arriba o que venga fuera por ejemplo acabo de decidir plantar y si no por lo mejor me dice lo apresar es lo bien porque usted acabo de probar que tengo el libro albedrío ahora me siento ¿sí? no tengo el obrero eso hay una vieja creencia de que puesto que la idea del libro albedrío fue concebida por un teólogo como Agustín pero es el falso a veces la pegan los teólogos en este caso Agustín tenía razón lo más es que la explicación que dio Agustín no puede convencer a usted Agustín dijo lo siguiente Dios no solamente es todo poderoso y omnisiente sino también es bondadoso los crímenes que ocurren en el mundo no son culpa de Dios son culpa de los seres humanos los seres humanos están dotados tienen la libertad para comportarse bien o mal entonces los pecados los cometen los seres humanos los antiguos griegos en cambio creían que o solían creer que todo lo que hacían lo hacían bien por los dioses eran fatalistas estaban equivocados los antiguos griegos la gente obra como obra porque tiene libre de Dios desde luego que hoy sabemos que la libertad no es completa sabemos que tenemos obligaciones y además restricciones que no tenemos la libertad de que hablan los economistas ortodoxos pero si sabemos que hay ciertos libros de Dios más ahora podemos localizarlo usted ejerce su libro de Dios con esta parte del cerebro si se la corten si le hacen una lobotomía o si tiene un accidente de auto que le destruye de la corteza prefrontal usted no puede planear ni siquiera lo que va a ser en los próximos minutos un accidente o una destrucción de la corteza prefrontal la priva del libro de Dios esa es la demostración anatómica de el libro de Dios o la capacidad de tomar decisiones que no estén dictadas por estímulos exteriores en eso consiste el libro de Dios es un proceso cerebral un proceso cerebral que desde luego se puede modificar por ejemplo los esclavos no tenían mucha libertad pero algunos lograban escaparse e incluso revelarse como en el caso de espantaco entonces en una palabra sí creo en el libro de Dios me ocupo de él en mi libro reciente bueno no tan reciente apareció en 2010 va a estar en el Mines que todavía no ha sido traducido casi nada pero seguramente va a ser traducido en el siglo próximo publicado por Springer Mother and Mike y ahí me ocupo de otras cosas del libro de Dios como una de las facultades mentales doctor cuando un médico un arquitecto por ejemplo efectúan una mala praxis pasan a ser muertos civiles no tanto bueno este es el análisis que hace nuestro invitado entonces le consulta ¿por qué cree usted que a los gurús económicos que fallan una y otra vez con sus pronósticos nadie les dice nada pregunta brillante por ejemplo el secretario ministro del tesoro de los estados unidos Geithner fue uno de los culpables de la crisis del 2008 o el presidente Obama lo premió haciéndolo secretario del tesoro son inmunes tienen una coraza mágica que los protege de todas las vanas se acuerda que había un cierto ungüento el guerrero se cubría el cuerpo de un ungüento y las flechas no lo tocaban bueno ese ungüento es un un ungüento político obviamente la respuesta no 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 sé la respuesta es una pregunta muy pertinente no sé la respuesta ¿cómo es posible que se premia a imbéciles que no hacen otra cosa que repetir un 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 dogmas que fueron refutados hace mucho tiempo por los psicólogos experimentales además el sentido común dice que la la crisis fue producida por malas inversiones inversiones hechas por banqueros grandes banqueros y la la única banca que pagó por las estupideces que cometió fue Lehman Brothers pero además lo salvó el dios el señor presidente iba a decir otra cosa y me olvidé pero en todo caso eso es una buena pregunta pero lo que ocurre es lo siguiente que los el cargo de economista del gobierno no es un cargo electivo el pueblo no puede castigarlo dejando de votar a la próxima vez el Lord Chancellor que es el ministro de Hacienda de Gran Bretaña desde hace siglos es el hombre más poderoso de Gran Bretaña pero no es un cargo electivo tendría que ser un cargo electivo pero elegido por el gremio con input por supuesto del partido político el poder pero es un escándalo que gente como Domingo Cavallo y como Geisner en Estados Unidos no estén partiendo piedros en la prisión en cambio lo mandaron a la bandera a la bandera a partir piedros doctor ¿qué nos puede decir de algunos desarrollos de psicología social como por ejemplo la dinámica grupal Billón Rivier la psicología social en serio nació en los años 1940 más o menos con experimentos que mostraron como el sujeto es influido por quien se rodea al punto tal de que cree percibir fenómenos que no ocurren empezó como como vivo con eso no tiene nada que ver con la dinámica grupal la psicología social se ocupa bueno a dos clases de psicología social pero desde hace unos 30 años la psicología social se ha unido con la neurociencia y se habla ya de cognitive social neurociencia o sea neurociencia cognitiva y social es una trama poco cultivada pero que está dando resultados uno de los primeros resultados obtenidos en su ciudad como 40 años es este si usted quiere averiguar qué opinión de un líder político a un sujeto mírale el diálogo sobre las pupilas si si la pupilla se dileta le gusta le gusta cristina o quien sea si la pupilla se estrecha es que usted la odia está muy bien establecida no está muy bien explicada pero los sellos están ahí las ilusiones ópticas la primera descubierta como yo dije hace los años 40 fue esta en un cuarto oscuro hay una pantalla y hay un punto que se mueve que se puede mover hay descripción del experimentador el sujeto está rodeado sin saberlo de cómplices del experimentador él cree que son otros tantos estudiantes entonces el punto está inmóvil y alguien un cómplice del experimentador dice ah está está moviendo a la derecha el punto y son 5 o 6 personas que sostienen si es verdad está moviendo a la derecha y el punto está inmóvil entonces el pueblo sujeto no puede ser menos de verdad de verdad se está moviendo a la derecha el que dirán es muy importante y el no estar el no desentornar el el no tener confianza en sí mismo pero todavía como digo está está poco desarrollado pero es una rama muy importante de la de la de la ciencia bio-social justamente como es la psicología social y ahí aparece la cuestión filosófica en 1882 en 1882 Wilhelm Dittler un pensador un filósofo alemán que tuvo mucha influencia en la argentina gracias a los hermanos romero francisco y jose el lisa sostuvo que las ciencias actuales y las ciencias mundiales no tienen nada que ver la una con la otra porque las ciencias sociales se ocupan del espíritu en alemán geistis desensas ciencias del espíritu mientras que las ciencias naturales se ocupan de la materia y la materia y el espíritu de la materia constatados de objetos totalmente diferentes las ciencias emocionales deben recurrir a un método que no es el método científico sino el método de la comprensión festean que Dittler entendía como empatía como ponerse ponerse en los zapatos del otro al negar la existencia de ciencias mixtas Dittler como buen profesor de filosofía de aquella época mostraba su ignorancia del estado de la ciencia la demografía desde el comienzo fue una ciencia biosocial una ciencia biológica la hiper epidemiología desde sus comienzos fue una ciencia biosocial y la psicología desde fines del siglo XIX también es una ciencia biosocial hay entonces ciencias biológicas hay ciencias sociales y hay ciencias biosociales entonces ya no me acuerdo cuál fue la pregunta no estamos aluniendo a la psicología social y a la experiencia de dinámica lupal sí bueno a ver veamos le pido a la persona que planteó esta pregunta que si cometo un error me corrija a ver si leo con claridad puede decirse que la naturaleza de la psicología ciencia biopsicosocial se identifica con la neuropsicología reducción débil en relación que interviene con las ciencias sociales lo planteé bien sí 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 está muy bien clásicamente se siente psicología sin tener en cuenta aquello que mentaba el sistema el sistema nervioso con el nacimiento de la neurociencia cognitiva gracias a Broca y Bermig y muchos otros hoy se puede seguir describiendo ciertos procesos mentales describiendo en formas clásicas sin referirse explícitamente al 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 cerebro de mi amor que un burrero puede hablar acerca de la velocidad porque se mueve el caballo sin tener en cuenta la manera en que se mueve el caballo olvidándose de que el caballo corre con sus patas el burrero científico la persona que se va a interesar la manera en que el animal se mueve va a tener en cuenta que se mueve agropando lo mismo pasa en psicología se puede hablar desde afuera de ciertos procesos mentales pero eso es donde no nos dice mucho cómo ocurren y por qué ocurren esos procesos entonces hay una manera superficial y una manera profunda de encarar los procesos mentales cuando Freud hablaba de la psicología profunda él hacía psicología superficial porque no se interesaba por el cerebro así que hay que invertir los términos la psicología profunda es la neurociencia cognitiva y esa está muy bien estoy completamente de acuerdo esa revolución parcial no total porque no basta con decir en qué estado o qué proceso de ruptura en el cerebro es necesario relacionarlo con otras partes del cuerpo el cerebro es nada menos que el sistema central digamos el sistema de control del cuerpo además está constantemente el cerebro está constantemente bombardeado por estímulos externos y lo que tiene que hacer su tarea principal no es recibirlos como creían las conductas sino al contrario inhibirlos como decía Pablo hay que filtrarlos hay que concentrarse en algunos aspectos por ejemplo si uno prestaba atención a todos los ruiditos no podía oír la música no podía oír la palabra hay que concentrarse hay que tratar de inhibir algunos estímulos para poder percibir el estímulo central bien doctor cree que hablar idioma puede ayudar a mantener los procesos mentales la respuesta es un sí rotundo hay experimentos en pedagogía que muestran que los chicos que viven en países multilingües como digamos Israel o otros países africanos aprenden mucho más mucho mejor que los unilingües ayuda por supuesto en los estudios superiores es completamente indispensable la visión del unilingüe es muy es muy parcial porque la mayor parte de la literatura científica técnica o artística está en otras lenguas ayuda mucho pero no lo es todo porque la lengua no tiene contenido conceptual la lengua es nada más que mecanismo de transmisión del reconocimiento de los sentimientos etc pero conviene aprender lenguas lo antes posible es muy difícil aprender lenguas en traducción después de los 20 años hay gente que lo logra pero es muy difícil en cambio los chicos chiquitos aprenden uno de mis nietos cuya madre vietnamesa cuando tenía dos años hablaba ya ocurriaba tres lenguas el inglés de su padre mi hijo el vietnamés de su madre y el castellano de su libiera entonces hablaba una mezcla no en realidad no nos mezclaba cuando tenía un año y medio nos llevamos a un restaurante donde había unos ventiladores entonces había dos ventiladores uno que funcionaba y otro que no funcionaba entonces el chico señalaba al que no funcionaba y decían daño daño se daño se daño y no paró hasta que no hubo un oso y lo arregló porque claro algo que está dañado hay que repararlo ya al año y medio sabía eso cosa que no saben los políticos pero es un nieto pero es un nieto la cuestión es que hay y su hermanito que ahora tiene un año y medio hablo nada más que castellano porque tiene más interacción con su niñera que es mexicana entonces ¿dónde está el alumno? allá allá entiende ciertas preguntas y tiene muy pocas respuestas pero las pocas palabras que conoce son todas castellanas eventualmente se lo ha hecho a un lado bueno si le parece doctor con esta última pregunta cerramos esta primera parte de nuestro encuentro a ver ¿cómo explicar la impresión de haber vivido un evento? ella fue y te agrega a ver si no sé no sé es una pregunta muy interesante es un problema muy interesante y no sé la respuesta hay que preguntarle a un psicólogo le voy a preguntarle a mi hija a ver si sabe bueno doctor muchas gracias pasamos a tomar un cafecito y después seguimos gracias aplausos